Yo no sé cómo vamos a hacer esto porque no ha empezado el segmento y aquí esto está color de hormiga brava. Miren, hoy nuestro debate va a tocar unas fibras sensibles y por eso le preguntamos a ustedes si deberías decirle a tu amiga si tú ves a su esposo que le está siendo infiel. Obvio que sí. No me digan nada, no me digan ustedes, no digan nada que le voy a preguntar a Jennifer Flores, nuestra psicoterapeuta, para ver qué opina ella. Jennifer, ¿tú crees que está bien que nosotras si vemos al marido de una amiga con otra, está bien que se lo diga? Sí, ¿no? Me lo está diciendo con la mirada, no me dice nada, Jennifer. ¿Qué significa eso? Ok, vamos a ver, ¿qué ustedes creen que va a decir Jennifer? ¿Ustedes creen que está bien o que está mal que nosotras, digamos, le digan? Lo que va a decir Jennifer es que no seamos tan sapos y vayamos a contarle a la amiga porque eso no es sano y la amiga tiene que saber. Ayúdame, señora, a controlar mi lengua. Pero Jennifer también es un ser humano y seguramente que ella va a decir la opinión dependiendo de su experiencia. Pero que dicen ustedes. Yo digo que sí, yo digo que sí. Una amiga, o sea, tiene que ser solidaria y si yo me entero que mi amiga no me lo dijo, o sea, ella deja de ser mi amiga porque nunca fue mi amiga. ¿Y tú qué dices? No puedo controlar la lengua. Cuando uno habla de amistad, la primera palabra que me viene a la mente es lealtad. Pero tú lo has hecho. Yo lo hice. Yo lo hice. No estaban casados. Eran novios. Mi amiga, el muchacho estaba besándose con otra en mi cara. ¿Cómo es posible que yo no vaya a decir eso? Yo me lo encontré en una fiesta al esposo de una gran amiga mía y lo fui, lo enfrenté a él y a la chica con la que estaba. El ejército es una descarada. Tú, él está casado y tiene dos hijos y lo enfrenté. ¿Y adivinen qué? Sigieron juntos. Y te odiaron. Ese es el punto. Y te odiaron. Ahí está. Ahora vamos a ver qué dice Jennifer. Pero mira, ahí está que se habla. ¿Qué es lo que pasa? Sí, cuéntame. Mira, aquí no se trata de lo bueno o lo malo. Aquí se trata de tomar una decisión que va a depender mucho de tu individualidad y de tu escala de valores. Si para ti la lealtad de una amistad está por encima de tu bienestar, que es lo que está en juego aquí, de tu amistad, del vínculo y de tu bienestar. Porque un 40 y más por ciento de las mujeres a las que una amiga le dice siguen con el marido y se enemistan. Hay una enemistad. Yo prefiero vivir con el que yo fui leal a mi amiga y lo dije y ella dejó de hablarme a vivir mirándole la cara todos los días a ella y que siento que él se está riendo en mi cara, para que yo no sabía y no dije nada. Fíjate que en el caso de ella, ella defiende él, parece que la lealtad y parece que ella se hubiera sentido ofendida porque este hombre lo hacía delante de ti sin ningún, con el sí mismo más que ella siguió con él. Pero yo me siento tranquila. Ahora, tú sabes que yo pienso un poco como Vero. O sea, yo lo que haría es que yo le diría a él, yo le diría, oye, te vi. Y quiero que sepas que yo espero que tú se lo digas a ella, porque si tú no se lo dices, se lo digo yo. Esa es la postura más sana que tú puedes tomar. ¿Por qué? Porque tú sobre ti solamente tiene que estar tu traje. Sobre la lealtad que le sientes a tu amiga tiene que estar el conservar tu paz. Si te da paz decirle a tu amiga, porque para ti es más importante la lealtad, dile. Pero antes de decirle, primero, de verdad, pregúntate qué tan necesario es o qué tan dispuesta estás a asumir la consecuencia de decirle a tu amiga. ¿Pero cómo que qué tan necesario es? No es necesario que ella sepa. No es necesario. Tú lo que necesitas para vivir es aire y comida. No, mentira. No, es verdad. Espérate. Pero eso es egoísta, Jennifer. Claro, egoísta. Eso es egoísta. ¿Sabes qué es lo más duro? Que los tengo en consulta diciendo, ojalá nunca me hubiera dicho. Y ahí tú dices, desde tu postura está bien defenderlo, pero ¿qué pasa con la que prefiere vivir ciega? Si hasta ella lo sabe. Bueno, mira. Hay veces que ya lo sabían. Bueno, que siga ciega después que yo se lo dije. No, y a lo mejor lo sabía. Pero mira, si tú tienes una buena amiga, tú sabes si esa persona está bien con que le estén pegando los cuernos constantemente. Y tú lo sabes y ya no le dices más nada, la respetas. Lo que pasa es que lo que dice Jennifer es, y pienso yo, o sea, no lo quería saber. Ahora lo sé y siento presión de tomar una decisión. Y ahora es la presión social. Le llevaste una carga emocional y social a esa persona. A veces desean que nunca les hubiera dicho. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es la mejor manera de enfrentar esta situación? Si tú realmente lo decidiste. Si le vamos a hablar a nuestra amiga, ¿cómo hacemos? Si tú lo decidiste, tienes dos opciones. Optar por el silencio y dejar que el problema de pareja sea de dos. Y ves al hombre, y el hombre sabe que tú sabes. Y tú guardas silencio y dices, no, yo la voy a suprimir, no me quiero meter en esto que es de pareja. Pero si por el contrario tu decisión es, realmente yo por lealtad voy a decirle porque mi posición, si no me lo dijeran, esto fuera una traición, dilo de la siguiente forma. Uno, tenemos A y B. Uno, dilo como lo dijiste tú. Ve donde él, o sea, donde el infiel, y dile, te vi, o tomas una decisión y le dices, o lo voy a hacer yo. Una opción. Dos, amiga, me encontré esta situación con el dolor de mi alma, tengo que decírtelo, no para que tomes una decisión, sino por conservar el vínculo de lealtad que tengo contigo. Lo que tú hagas no me importa. Porque yo no dormiría tranquila si yo sé que vi eso y no se lo dije a alguien que quiera. Eres una mala amiga si no lo dices. Sí, sí, sí. Eres una mala amiga. No las oigan. Eres una persona que toma una decisión según su escala de valores. Está bien conservar el silencio y está bien conservar la amistad diciéndole lo que tú piensas. Tus valores están en tela de juicio. Pero no prefiero ser persona de valores. La encuesta que hicimos, si ves al marido de tu amiga haciendo en qué le dices. A ver. O no, que sí, el 51% dijo que sí, pero el 49% dice que no. Eso no es estadísticamente representativo. O sea que para los hombres que están viendo esto, no les quedó nada claro. Así que si ustedes se quieren arriesgar, pues ya saben que puede ser que su pareja se entere más pronto de lo que usted imagina. Mira, el hacer lo correcto es lo que siempre vale la pena. Y más si tu esposa es amiga de Mirka y mío. Sí se va a hacer. Mira, y mía también. Y mía, y mía. Gracias, Jennifer.